Amigos de YouTube, nuevamente el más macabroso reportándose, primeramente reverencia, gracias por ver el video, segundo saludos a todos, que hacía ya unos cuantos días que no nos veíamos, y volvemos de nuevo a la saga Souls, a ver por allá vemos, a esa cosa, por allá estamos viendo esa cosa, que yo no sé cómo la voy a pasar, pero bueno, hay que investigar, hay que investigar, a ver cómo voy a matar a Weaver en ese, o en la Ong, o lo que sea que sea, déjame agarrar, altura, muere, nada, ya está, vamos a ver si, como se ve, si equipando los, los binoculares, a ver si se pueden usar para algo, a ver si se equipan acá abajo, si, pues si, vamos a ver, ajá, a ver, estamos mirando aquí, vamos a ver, vamos a ver, por allá, debe ser pasar corriendo, la verdad debe ser, pero primero, lo primero que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es, correr un poquito, activarme por si acaso, todavía siguen acá, ah están muertos, y debe ser, muertos todos, sí, debe ser pasar corriendo, hacia el otro lado, me imagino, pero voy, a ver, para acá no, para acá, sí, vamos para acá, vamos a ir un momentito, por lo tanto, este pedazo voy a poner la cámara rápida, para no perder tiempo del video, bla bla bla, bueno, ya llegamos de nuevo, ya salimos ya de la cámara rápida, y ahora de nuevo, a matar a todos los amigos de este lado, para poder, ya lo hincaré, ven, que buena la balda, el rango que tiene, muere, 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 vamos ahora para aquel, tenemos a otro acá, muere, muere, que nos dio, una espada larga, ya la tengo allá, pero bueno, nunca está de más, vamos a matar a todas estas personillas acá, rápido, y vamos, rápido, rápido, porque quiero ver si pasa ese dragón, a ver que me espera al lado de allá, seguramente una muerte segura, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, de nuevo subimos, salimos corriendo para arriba de aquel, para que no me vaya a llamar a nadie, a ver que, ahí está, muere, no la avisó a los otros, es decir, que ahora mismo los puedo matar sin ningún tipo de problema, Epa, estuvo viajando, ahora bombas incendiaria, vamos a este también, muerto también, ahora vamos hacia arriba, de nuevo lo mismo, vamos a matar aquí, al amigo, uno, dos, uno, dos, ya se murieron todos, vamos a ir por abajo ahora, a ver qué pasa, vamos a ir por abajo, y ver para dónde vamos corriendo ahora con el dragón terrible ese, aquí tenemos un amigo a la izquierda, ah, está ahí, asustido, muerto también, aquí tenemos a otro, que le dio un escudo, Epa, ¿por qué me quieres matar? Ah, qué bien, no estamos tan mal, eh, la jugabilidad la verdad no la tenemos tan malita, como yo pensaba, ahora estamos bajando, vamos a ir a ver a dónde está el dragón ese, no recuerdo si acá abajo había alguien más, pero igual, lo voy a cubrir, y vamos a, ajá, el dragón está arriba, no, voy a salir un momentito y con la misma regreso, ahí está, muertos todos, ese tonto como me dio, me dejé, me dejé dar ahí estúpidamente, por este tonto de la alabarda, no, corre, 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 vamos a ver si puedo agarrar por acá, como me ponía dos manos, con la F, ahí está, vamos a salir corriendo, no, que salir corriendo, si no me da tiempo, corre de nuevo, para atrás, míralo ahí, míralo ahí, si me dará tiempo, bueno, deseéme suerte, a correr, corre, 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 uff, dios santo, míralo ahí, míralo, ahí, mira el Hadar, dios santo el dragón ese, no me imagino que me tenga de fajar con él eh, vamos a sacar el escudo ya, estoy por la espalda, ah, y ese quién es, ah, caramba, ya, deja la pesadez, ¿y este quién es ahora? que susto y no me dio nada el muy degenerado no me dio nada mira aquí tenemos a uno que está ahí quejumbroso vamos a sacarlo de la miseria y vamos a seguir ah mira esta gente seguro ataca a tocarla un charco de sangre mientras tanto esta gente de seguro míralo ahí con sus espaditas pues eso no falla y el otro aquí para que te hagas el bobo corre 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 que susto que susto Josu no se puede abrir de este lado vamos a ver ahora que me encuentro del lado acá nada más tengo un frasco de estos a ver que dicen es un lugar de retiro en resumen intenta combate a distancia si está bien vamos a rodar un poquito para quitarme los sustos de encima mira, mira, mira lo vieron o no lo vieron o no pues yo no pues yo no lo vi vamos a ver que hay primero para acá afuera a ver si hay algún vendedor o algo déjame ver las manchas de sangre ah, ahí cae uno siempre para acá mirar para arriba dicen que combate a distancia que hay, que hay aquí que hay Dios me manda a correr rápido ah, que bien que bien estoy poderoso estoy poderoso y con suerte ese dragón a lo mejor con flechas se le podrá romper la cola con el del uno la verdad no tengo idea pero bueno eso lo intento lo intento luego ah, un fragmento de titanita que bien para mejorar las armas aunque todavía no voy a mejorar nada pero a ver si por aquí hay algo algo cursi pues no ah, no he descansado me queda un frasco esto que bien entonces no me debe salir el asesino este de acá arriba sin embargo el de abajo sí vamos a ver ah, mira aquí me quedaron cajitas el recuerdo siempre ruedo porque en el uno si en el dos dar contra la pared era un problema entonces por eso siempre me la paso ah míralo, míralo, míralo por eso siempre me la paso rodando vale, ven a ver vamos a ver qué tiempo muere muere no seas tan presumido muerto como decimos muerto el perro se acabó la rabia vamos a ver si no me sale más ningún bicho de eso y si no me cayó vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahora por acá pidiendo mucho jugo a seguir y muchas cosas pero nada tiene nada ahí no ese son no nadie me da nada no sale nada en ningún lugar por acá abajo deben haber también asesinos de esos seguramente pero bueno ya por lo menos había el bonfire así que no te debo tener ningún problema vamos allá a ver a ver está un poco oscuro por acá bueno de los cobardes no se ha escrito nada aunque no de los cobardes sí se ha escrito muchísimo negativo discúlpeme que dé tanta vuelta en un momentito voy a poner de nuevo con la cámara rápida pero pero voy a subir de nivel de nuevo no quiero perder las armas que bastante trabajo que me ha faltado cámara rápida y volvemos en un momento bueno ya estamos aquí nuevamente así que vamos de nuevo carajo seguro ahora me sale el caballero enfermo de los nervios que me salió corriendo míralo allá que salga que salga y aquí hay un asesino uno o dos un asesino ¿no? entonces me echó para atrás muere ah mira cuchillo arrojadizo déjame pelear ahora contra este contra este tipejo que ¿dónde estará? ¿dónde estás? bueno ya que no viene déjame ah míralo ahí míralo ahí me quedé sin aguante carajo menos mal a ver que me ha solto uuuu espada de caballero de los nervios que duro vamos a ver vamos a ver la espadita espada de caballero de los nervios eh que pasó que pasó ah nada inventario espada larga la quitamos espada de caballero de los nervios a ver está buena ¿qué hace falta? ah 18 de destreza y es clase D está mejor que la labarda ¿no? la labarda es clase D igual están ahí las dos pero la espada es más rápido vamos a ver después vamos a ver ay ya me dieron espadita cómica así es espada dura dura vamos a ver cómo me llegaría después de esa espada cómo me quedaría aquí nadie aquí nadie se escapa muere me dieron espadita gracias caballero amigo nuevamente charco de sangre el mismo amigo ahorita ¿no? pues sí ahora seguimos con lo mismo aquí ya matamos a todo mundo vamos a romper por si tengo que correr bastante para los lados y vamos a ver aquí a esta gente hay dos mira ese tipo qué cantidad de golpe me ha dado por Dios si está bien créete que me vas a matar muere no qué pesado tres segundos yo no sé yo no sé se alteró los nervios me quería matar a ver acá vamos a ver ya vi ahorita que no había nada pero bueno yo sigo investigando porque es así mira por acá hay una salida para algún lado y hay una bajada vamos vamos a ver vamos a bajar vamos a bajar que seguro aquí hay otros otros ataca esto supuestamente debe estar cerrado por supuesto y para acá abajo debe haber un problema bien espérate 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 porque aquí deben haber asesinos y cosas seguras cuchillos arraba eso voy a limpiar un poco pedazo no no hay nada tenemos un poco arriba vamos a bajar a ver a ver seguro 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 todo se debe abrir del otro lado vamos a ver escape para larga rompe más el caballero ludric mira la caja destreza igual oh que bien fuerza E destreza D está buena y debe ser rápida debe ser como el estoque de rigardo vamos a ver si me lo imaginé pero en vez de ir hacia adelante debe ser hacia los lados se ve muy bien no pero a mi me gustan las armas pesadas lo siento pero yo sigo con lo mismo ya no quiero susto vamos allá vamos a ver vamos a ver que pasa ahora vamos a ver ajá podemos investigar un momentito que pasó por allá a ver que era lo que había hacia arriba vamos a ver que que podemos encontrar del otro lado vamos a ver que podemos encontrar hacia arriba en esta puertita había un bicho aquí siempre hay que mirar para todos lados antes de salir un alma ajá y al otro lado nada y para acá arriba mira tenemos ahí vamos a atun a ti te voy a ejecutar por gracioso bueno no te ejecuteis pero igual gracioso te mueres muerto muerto por aquí a donde bajamos a los tejados no tengo no tengo no tengo presupuesto o no no importa vamos a ahora a ver que pasa si algo subo rápido y me mando a correr vamos a ver vamos a ver ahora que pasa por acá ajá vamos a ver que dice aquí podría ser enemigo duro bueno si es enemigo duro no vamos a ver vamos a intentarlo ajá seguro la rata es aquel oh mira lo sabía corre ahora sabes lo que voy a hacer rata del demonio mira ahí como me espera vamos a ver si puedo hacer una técnica ancestral vamos a ver vamos a equipar el arco no lo puedo usar no me pedí de estrés no 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 puedo usar en el arco no lo puedo usar en el arco no lo puedo usar ya lo puedo hacer tengo más agar es o así así vamos no mira vamos 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 y que sea lo que Dios quiera corre 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 jaja que no veo nada nunca con esas cosas por dios tu vas a ver tu vas a ver lo que le voy a hacer a la cosa esa y 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 seguimos aumentando a matar este asesino y a matar el caballero del orden ese de la hostia de nuevo, muere mira eso, mira eso aquí en medio muere tu tambien cero armas ahhh madura del caballero de logrik vamos a ver si... ahhh si esta bueno para farmir claro, aqui esta mal muere escudo de hierro redondo, ese debe estar malito que el mio vamos a ver, vamos a ver la rata del terror vamos a primero ver como esta, si me puedo equipar la armadura y si esta mejor que la mia vamos a ver vamos a ver aqui no es esta lo inventario eh, y donde me equipo la armadura ahora? tiene que ser aqui, ah mira lo aca pues armadura del caballero de logrik pesa muchisimo eh pero me da mas tengo que darle tengo que subir ahora del nivel y darle como se llama al peso vamos alla ahhh el otro esta allá adentro alli abajo muere y volvemos de nuevo donde esta la rata peligrosa ahora que se sube Antonio y aqui es pepulso, pepulso muere se acabo se acabo ahora voy a tratar de hacer una jugada rastrera a ver si puedo si puedo matar de nuevo a ese tipo a ver ya me tire ya te tiraste vamos a ver si sale bro como sea que cosa es eso? si sale bro que cosa es eso? Técnica milenaria eh, jugada rastrera, vamos allá, ya que no puedo de alguna forma, hay que que maldad señores, que maldad Vamos a ver, vamos a ir para acá, ah mira, 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 ah se me fue acá, ¿quién está de abajo? Ya tú sabes, ya tú sabes, se me fue la titanita centellanos, a ver, por atrás, se me salió por acá, se baja por aquí, de donde llego, creo que sea buena idea eh, meterme por acá, vamos a ver, vamos a ver hasta donde voy, si lo mate, lo mate, jugada rastrera, pero ahí está, muerto, vamos a ver, voy a matar acá al compañero, ejecutado, muerto, no está tan mala la barda eh, está bien, acá abajo estaba solamente este, uuuh, espere, espere, vamos a ver, vamos a ver ahora que pasa, disculpen mis silencios prolongados Pedro, ya voy a ver que me he matado como 17 veces en un momentito, así que hay que prepararse, tenemos que prepararnos, para lo que venga, ajá, para acá, a ver, para acá estoy bajando, ni sé para donde estoy yendo eh, buscando a ver aquí si hay gente mala, asesino, quien eres, a ver que dice el cartel, eh, es un amigo, que está bien, vamos a ver, está cerrado, necesito la llave, a ver si que aquí hay aquí, chau, 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 chau. Chau, 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 chau y buenas por acá, ya salimos a la cámara rápida, subí un punto de vitalidad para poder, para ver si puedo usar el escudo de, todavía me pide 18 de fuerza y tengo 17, me falta un punto de fuerza para poderlo usar, vamos a ver qué tal está, se ve bien, se ve bien el escudo de Caballero de Lautry, y me han luteado varias cositas, así que vamos a ver si puedo, si ese amigo me lutee el set completo, a ver qué pasa, dejemos que salga, está bien grandote, oh, 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 espérate, espérate, está dando vueltas ahí, ya, ya, ahora vamos de nuevo, este me va a tirar un cuchillito, va a venir a darme golpe, y yo lo voy a matar, ahora rápido vamos para el Caballero de Lautry, ya está aquí, ya me vio, eh, eh, y por qué, ejecutarlo, oh, se puso dos manos, peligroso, carajo, me va a matar, muérete ya, mira eso, mana, de verdad, mana, mira eso, me mato, dios santo, vamos a ver, si el cabrón este me deja hacer aquí, oh, qué bien, agarrar las almas, tiene mucho daño, pero bueno, está bastante rápido, otro muerto más, venimos para este, estamos bien con la rompermalla, vamos a venir aquí, se falta un poco de estrés, no sé si se le romperá la cola al dragón, como ya dije, así que eso lo veo luego, vamos, será, no, no era por aquí, hay que bajar a matar a los asesinos, bla bla bla, muere, seguimos, seguramente ahí va a estar de nuevo el bichón, así que vamos allá, no, muerto, está bastante bueno, no, en el derrier, dios santo, se lo metí en el derrier, de nuevo jugada rastrera, vamos a ver si sale de nuevo como ahorita, pues, pues, esa, Vamos allá De nuevo La rastrera Muerto de nuevo Dios santo Voy a la rastrera con eso Ya está Aquí hay un dragon muerto No creo Puede ser para acá abajo la cosa Ahora rápido es matar a este bichito que está acá Tomate Vamos allá de nuevo Ese bichón de abajo de estar duro A ver si se puede marcar de aquí Pues no Bueno me despido por hoy Un saludo tengan todos Ahora Nos vemos en el próximo capítulo No con dos manos no Contrólate Contrólate y cálmate Que ya se acabó el video Una reverencia a todos los que vieron el canal Muchas gracias por ver el canal No olviden suscribirse Dale like Y nada Estamos aquí Y Un saludo tengan todos Y nos vemos en el próximo episodio Que la fuerza los acompañe Mientras tanto Hasta el próximo episodio Chau 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 ¡Hajajajajaja!